¡Bum, bum, bum! Grabando, grabando, FENCAS grabando, hoy 22 de enero, sábado, son las 12 y pico de la tarde. Este episodio va a salir en abril, un poquito después de mediados, con un artista que descubrí gracias a otra artista, Sharata Adri Cese, pero según ella, el caballero presente fue como que le dice extra push para que hiciera la música que quería hacer. JOLHE, para aquellos que quieran buscarlo, pero dicho eso, dicho el nombre, ¿cómo la gente te puede buscar en Instagram y esas cositas? JOLHE underscore en Instagram, JOLHE Spotify en todos lados, Twitter también, no me sigan en Twitter, pero si quieren seguirme me pueden seguir. JOLHE en todos lados, JOLHE, yo creo que, bueno, no, Google no, Google te va a salir un montón de hindú. De eso me di cuenta. Te sale, adiós, sí, YouTube, pues tengo que darle cariño, eso es mi culpa. Te supone que diga YouTube, todo el mundo escucha música en YouTube, loco. Y SoundCloud, SoundCloud.com slash soyunrapero. Que me caché ese domain antes de todos estos auges raros. Yeah, yeah, yeah. De hecho, ya que lo mencionas, tú SoundCloud lo dices, un rapero. Mayormente tu música es hip hop. Full, full. Sea boom-bap, sea hero-weight, mayormente hip hop. Hasta cuando has colaborado con Adri, le das el toquecito hip hop. Aunque quizás ahí es un poquito más pop de lo que haces regularmente. Entonces, directo al gran humano, ¿por qué el hip hop como tu medio primordial de expresión? Yo creo que eso fue como un resurgir. Realmente fue como un resurgir raro, como para los 2012. Que empezó esta era de SoundCloud y ya nadie quería ser reggaetonero. Me fui por ahí. Y obviamente, ahora pues, en hindsight, tienes que aprender las bases. Y, o sea, me fui convirtiendo en alguien que quería decir algo. Y hip hop es donde va, donde suena mejor. Donde hay menos ruido para comunicar algo. Si me quedaba rapeando cuando chamaquito, pues hubiese sido reggaetonero completo. Y es lo más probable. ¿Y siempre fue música lo que querías hacer? ¿O antes de eso empezaste con poesía o algo así? ¿O qué había antes de eso? No, más no. Siempre quise ser rapero. Eso suena cómico, pero sí. Como que desde bien chamaquito. Desde sexto, improvisando y mierdas así. Y sí, quería ser productor. Todavía tengo break para eso. Pero estoy amaestrando más bien el rapeo. Como dicen por ahí, la esquina. Y después, pues, cuando tenga más tiempo y más espacio para producir, pues le doy a eso. Pero por ahora, rapeo. ¿Y quiénes son algunos de esos japeros que te inspiraron? Sean americanos, internacionales, boricuas, etcétera. Pues, graciosamente, hermano. Este, todo el mundo, obviamente. Porque yo crecí escuchando reggaeton 2000, 2001, todo eso. O sea, Yankee, Don Omar, Wisin y Yandel, toda esa gente. Hector El Fader. Pero de quién me puso a grabar, fue para los tiempos que Yamcha salió. Clásico. Y teníamos un corillo en la escuela. Como para grado 10. Y grabé por primera vez. Porque queríamos imitar a Yamcha de alguna forma. Como que él hacía las cosas no tan serias. Y nos gustaba esa línea. Pues sabíamos que no queríamos hacer reggaeton típico este de discotequeo. Ya estábamos, ya lo habíamos escuchado todo. Y me puso, por lo menos yo, ¿me entiende? Con el corillo. Pero empezamos a grabar con esa influencia. La cosa más rara del mundo. Que eso sí está en SoundCloud. Se llama Tecatería Record. Es la cosa más cabrona del mundo. Es súper cafre, loco. Es fatal, pero es oro. Es mucha ignorancia y es de chamaquito. Y es que se nota el timestamp del tiempo que fue grabado. ¡Uh, loco! Sí, sí, eso hay que mantenerlo ahí. ¿Cómo le llaman a eso? La huella digital. Ya, ya, ya. Es funny que mencionas a Yamcha. Porque yo diría que indirectamente él inspiró mucho a los que están ahora metiéndole duro. Sí, hay que mencionarlo siempre. Es bien real que sí, que él, porque, sabes, te puedo decir Nas, te puedo decir Jay-Z, te puedo decir Slick Rick, sabes, puedo bajar para atrás completo, pero te estoy mintiendo. Obviamente son influencias, pero una influencia directa que me llevó a accionar ese cabrón. Y en él, y para esos tiempos que hacían los juntes esos bien raros, con Ñejo y Ñengo, la de, la de, si Eva nos hubiera comido la manzana, toda esa mierda, mujeres talentosas, eso era lo que queríamos hacer, cafrería. De hecho, mencionando eso, ya que mencionas a Yamcha, asumo que tú comprabas discos, ya la gente, pues, todo digital, no los compran si acaso solamente de streaming, si acaso compran algo en iTunes o Vancom, o se metieron en la ola nueva de los vinilos que están volviendo. ¿Te acuerdas ese primer disco que quizás a ti te regalaron, o que te compraste, en tu vida, con tu propio chavo? Ok, el que me regalaron fue el de Wisin y Andel, de otra moda, si no más, si no, o sea, el que ellos tienen el bling bling ese bien gigante en la portada, sin camisa, loco, de otra manera, de otra manera. Ok. Ahí sale una con Divino, con Viviranz, está el de, el de, hola, ese fue el primero que me regalaron, un cumpleaños. El primero que yo me compré con mi chavo, puede que haya sido el de Trevor Calan, Los Bacatranes, que está bien, cabrón, que está producido por El Fader. Todo clásico, todo clásico, para los padres de Marquesina, y para los espumadores. Full. Espuma no fui para, bueno, sí fui para, fui para las, como tres, pero de Marquesina sí, eso es legit. Gacha, gacha. Te pregunté lo de rapero, porque, o sea, siempre le he preguntado a todos si hubo como que algún otro de mis artísticos que te llamó la atención, pero quizás no lo intentaste. Un medio artístico. Mencionaste que te utiliza la producción, pero ¿hay otro género, sea la actuación o lo que sea? Yo siento que eso va a suceder, ya lo he hecho ahí con proyectitos cool, con amistades, con Bianca de hecho, Adri me dijo que le tiró el chauro, o sea, es la que no grabó los videos. Pero, pues, ella de vez en cuando tiene unos hunches raros de que quiera hacer un corto, como que yo voy a salir, yo voy a salir, lo que sea. Si digo, hey, y ya, fuck it, pero, exacto, así es como que lo haga. Algo que yo pienso que, quizás fotografía, ¿no? Fotografía profesional, le cogí miedito a esa matemática de la suma, de la apertura, y la velocidad, y el ISO, cogí hasta clases, y fue como que, nah, sé mirar, pero prácticas todo. Quizás es, ah, bueno, y pintar, eso es algo que sí, sé que nunca voy a hacer, quizás de viejo, quizás a los 47 años, cuando ya haya liquidado las cositas que quiero hacer, pues, dibujo. Aunque sea para prácticas, ¿no? Full, es que no sé, siento que, no sé, no quiero ser el clichoso, pero todo se puede hacer, todo se puede hacer. Pero si hay algo que suena imposible para mí hasta ahora, es pintar, loco. Pintar algo bien, cabrón, no estoy a ese nivel. Por lo menos, quizás puede tratarlo así como prácticas, para distraer la mente, ¿no? Sí. Por lo menos, por lo menos ahora lo que estoy enfocándome es escritura. Ver dónde más puedo tirar la escritura. O sea, como dijiste, poesía, obviamente el rapeo. Quiero practicar, hacer canciones un poquito más comerciales, a ver qué pasa con eso. Aunque ni salga, simplemente escribirlas. Y cine, loco. Ese es mi próximo reto que tengo que hacer. Escribir un libreto. Tú escribes, que me, vi tu website y tu poesía y todo eso, como que no crees que escribir es simplemente como que una parte y el formato es otro, ¿me entiendes? No, sí, sí. Si ya te escribes, cabrón, lo tiras en el formato que sea y ya. Eso depende, sí, depende. Por lo menos a mí, te digo porque yo no escribo un guión desde que estaba en la universidad. Y hay que hablar, por lo menos para que ponerse la práctica. Porque si no, el formato te va a encabronar, porque puede ser tan tedioso esa parte. Y sientes que se te va la idea, por lo menos en el siglo. Pero si es prosa o algo así, pues es cuestión de simplemente practicarlo, yo diría. No es como decir que es más fácil, pero la prosa es más personal, no la escribes solo. Mientras que el guión pues tiene que leerlo en múltiples personas. Sí, sí, tiene que hacer el sentido. Yo creo que si tienes una buena historia, la puedes plasmar bien. Puede ser el secreto, que todas estas películas así son siempre un jodido template. Las que no, pues son las buenas. O las que te lo disfrazan. Exacto. Hay otras que no. ¿Te tirarías también para dirigirlo o solamente escribir? Acho, lo dirigiría. El otro día un pana mío me dijo eso. Yo, cabrón, yo sé que tú no vas a querer darle algo a alguien. Tú lo quieras hacer tú mismo. Estamos iguales. Depende. Depende también porque si tengo confianza con la persona. Por ejemplo, si es Bianca, me jugamos. Hacerlo. Tengo que tener confianza con quien sea director. O al menos que me compren el libreto. Y como que toma, cabrón. Gracias por los millones. Ya, ya. Se joda. Se joda. Te quería preguntar, hermano. Bueno, mencionaste ahorita el papajole. El EP, álbum, mixtape. Como le quieran poner. En estos tiempos ya como que le ponen un nombre a lo que sea diferente. En ese proyecto, mucho flexeo, ojoncaera, como le dicen, dependiendo de qué parte de la isla tú seas. Mucho flexeo, ojoncaera. También reflexión. Y también hablando de la vida sexosa. O sea, te pregunto cómo fue el proceso creativo de ese proyecto. Y quién te ayudó primero que todo antes de eso. El arte. ¿Lo hiciste tú también? No, no, no. Yo no hago arte. Pero lo pensé. Esa fue el arte. Tengo un pana en México. Se llama Yoshi. Así que, se agrada. Usted es Yoshi. Joshua. Cabrón que conocí en Twitter. Y conectamos por el hip hop. Gracias a mente. Y años después, el diseño. Llegaron, tú puedes hacerme un diseño. Y tenía esa idea de un chamaquito viéndose, viéndose, viéndose. Viendo televisión, viéndose, viendo televisión, viéndose, viendo televisión. Y le hice un dibujo bien porquería. Un outline. Y le metió bien cabrón. Que te lo puedo enviar. Ese proceso que él hizo. Como que él tiene la primera maqueta. Y el producto final. No creo que tenga la foto que yo le envié. Pero, muy cabrón. Yo estoy complacido con ese trabajo que él hizo. Porque fue eso. Fue como que, mira. Un nene viéndose, viéndose. Y el dibujo. Y lo hizo bien cabrón. ¿Te gustó? ¿Te gustó ese cover? Ya, ya me encantó. Lo súper colorido que es también. Full. ¿Recuerdas a Comic Books? No sé si fue en parte inspirado por eso. Yo creo que ahí, pues sí. Yo creo que él le gusta dibujar mucho. Le gusta esa línea. Porque eso lo dibujó él mismo. So, puede tirar. Tiene... Le gusta Akira y Anime y toda esa vuelta. So, hay una influencia ahí. Nice. ¿Y él también hizo la animación para Spotify? Esa cosita. Sí. Sí. Se tiró eso. Super dope, man. Entonces, yéndonos para el proyecto como tal. Como mencioné, hay varios temas, pero son como que los que más sobresalen. So, primera pregunta sería, son ocho canciones. Hubo algunas que se quedaron afueras. Y segundo, ¿cómo balanceaste? ¿Entre más boom-bap, más aero-weight, más esto, más aquello? Sí, se quedó una afuera. Pero era porque no tenía la pista. Creo que la voy a hacer prontamente. Ya era un viaje distópico raro. Me la están persiguiendo para robarse mi marihuana. Pero no pude concretarla. En el orden. Esta intuición, mano, realmente no fue nada tan, tan, con propósito tan exagerado. Quizás sí, quizás sí. Porque obviamente, pues, tienes el intro, que es típico intro. O sea, donde estás hablando de la vida y eres el mejor rapero y toda la vuelta. Lo balanceo después de la segunda con un trap y después se va a rap completo. A quejarme. Porque en ese CD me quejé con cojones. La mayoría es quejadera. Como que... La segunda es un trap. Típico trap. Atlanta shit. Trapeo. Misógino. Lo que es. Directo al género. Y lo demás es quejadera pura. La vida es una mierda. Mi jefe no me paga. Crecimiento. Y en la última, pues, otra queja asquerosa. Eso sí. Yo creo que eso es. Eso fue un poquito el balance. Y tiene sus skits. Que de alguna forma, pues, le dan un poquito de movimiento a eso. Pero más bien es como tú dices. Es como un mixtape. Es como, mira, yo rapeo. Saludos. Es como una introducción, básicamente. Pero más formal. Más formal, en comparación con lo que te dije ahorita, de tecapería y toda esa vuelta, que ya eso era, grabado la canción en la compu, subo la canción, bombardeo a todo el mundo en Twitter y ya. O sea, esto es un poquito más formal. Es como una carta de presentación. Es una carta de presentación. Es pesa mierda de años que uno lleva diciéndole a la gente que rapea, pero no tienes nada para enseñar. Que eso le puede pasar a mucha gente. Y si hay alguien viendo esto y quiere rapear y nunca ha sacado música, pues debería sacar un poquito de música. Aunque pienses que piensen que es una mierda. Lo van a pensar como quieran. Este cabrón, ¿o no? Te quería preguntar, salió, o sea, salió reciente el proyecto. Estamos grabando en enero. Solo te quería preguntar, ¿lo grabaste durante la pandemia? ¿Fue previo a la pandemia? O sea, ¿los planificación por lo menos era? ¿Lo tienes ya en el? ¿O se lo grabó? ¿Lo grabé desde el 2018? ¿Por qué? Por lo que te dije. Ese viaje de on and off de sí, no, sí, no, no. Vale la pena, fuck it. Valió la pena. La última canción la grabé en el 2018. Y fui ahí poquito a poco. Y la primera, o sea, el intro, que fue la última que grabé. Ahí tienes tu full circle. La grabé 2020 antes de la pandemia. Y todo grabado en el estudio de Money Dreads. Y mezclas y masterizas ahí adentro. Shout out to Money Dreads. Shout out fucking Money Dreads. Le presenté a Adri. Claro, un vínculo bonito para crear toda la música de Oeste y eso. Y los covers y para la pendeja. Buen cabrón. De hecho, te quería preguntar. Ese fue el último proyecto que sacaste. Fue noviembre 2020. ¿Era que no tenías musas de aquí hasta que hiciste Oeste con Adri o tienes cosas escritas pero no sacas nada? La musa se murió. No sé. Saqué esa pendeja y saqué el Papa Jorge Hipi como persona que se cree que todo el mundo lo va a escuchar. Lo tiré también ahí y fue como que ok, cabrón. Y después la clásica. ¿Qué hago después? Porque realmente eso es como un mejunje de canciones que tengo como desde el 2015. O sea, no todas son nuevas. Hay como tres que son nuevas. Hay como tres que son como del 2019. Pero la mayoría son cositas que escribía en la universidad. Por eso está lleno de odio. Porque la escribía en la universidad. La universidad ya no estaba muy agradecido por nada. Hay algunas que son modernas, pero sí. Y después, obviamente, cuando lo saqué, estaba en no. No tenía un carajo, no sabía qué hacer, no sabía qué escribir, no sabía qué grabar, no sabía cuál era mi ritmo, no sabía cuál era mi flow. Hasta que volví a fumar. Y de ahí no he parado ni para el carajo, loco. Nunca, mi plan, cero. No quiero ni jinx it, eso no lo voy a decir. ¿Se puede decir que ahora mismo tienen muchas cosas escritas, pero quizás no están grabadas o no están out there yet? O sea, a ver. Como tres canciones grabadas que no han salido, pero son featuring. Un video bien cabrón que va a salir. Cuando la gente esté viendo esta entrevista y ese video salió, y va a tener lo mismo que tú dijiste del hippie. Mucho raggedizio, mucha roncaera y mucha crítica era de la industria musical, específicamente el urbano. Que pues, yo me crié siendo un niño viendo estas cosas. Obviamente crece y se te explota la ilusión, pero después ves como la gente, no sé, es un viaje, tú ves mucha mierda. Tú ves mucha porquería y mucho MC Trill y te encojona. Y lo critica. Pero de cariño. Y no, tengo que grabar. Tengo que grabar con cojones. Tengo un corillo también así que estamos produciendo. Yo no estoy haciendo las pistas, pero estoy con ellos hasta el tiempo. Y me gusta o no me gusta. Y son los mismos panas que grabamos lo de Tecatería. Nos juntamos por fin para hacer algo decente, algo cool. Y tengo que grabar. No tengo un cara ahora mismo. Una canción que viene con un video, que el video está bastante cabrón, que lo grabó y lo editó Bianca. Y es con Alexander, Alexo, Música Demente, que es pana también de Tecatería, que hace pistas y canta cuando quiere. Eso se puede esperar. O sea, las interviews salen en abril, pero se puede esperar en febrero, marzo. Ahora mismo en enero. En enero se acabó. Hay que tirarla para marzo. Tengo que hablar con ellos, porque hay que obviamente crear la publicidad y tal la pendeja, para que no me pase lo que me pasó con el hippie, que lo tiré y ya. Hola, escuchen esto. A ver si hacemos ruidito con eso. Y porque el video está bien cabrón, eso se merece su publicidad. Yo creo que para marzo. Obviamente sale esta entrevista y ya la canción tiene que estar en la calle. Pero para marzo, full. Entonces, preguntándote sobre Oeste y P. Adri creo que salió en una canción sola, pero te salió en una de las dos, ¿verdad? Sí. Pero, ¿cómo se hizo esa colaboración siendo...? Yo le pregunté a ella, ¿de ver? ¿Cómo ella se sintió siendo pareja, trabajando en el proyecto Honda? ¿Cómo fue esa química? Fue bien rara, pero manejable. Creo que obviamente es algo nuevo, así recién conocido, así rapero, y ella siempre quería cantar y toda la mierda y me envía todas esas canciones y yo... Entonces, escucha cabrón, ese cortige puta. Este... Para mí también fue raro en el sentido de que me salí del lane con cojones de lo que estoy acostumbrado a hacer. Uh... 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 So... O sea, escuchaste el Ipin, so... ¿Cuán brusco y crudo podía ser? Quería balancear eso. Uh... Y creo que lo logré. Uh... La química en el estudio estuvo cabrón, ¿no? Obviamente al principio, pues, es medio raro porque son cositas nuevas, pero Manny Dredge me lo dijo, me lo... Nos felicitó. Y como que cabrón, ustedes son novios, cabrón, ¿qué están haciendo esto? A fuego, cabrón. Eso parece algo imposible, pero lo hicimos y... Estuvo cabrón. Está bien, cabrón. Me gusta bastante. Y el producto final está bastante chulo. Es bien bonito. So... Bueno, es que es como cualquier otro proceso creativo, pero en pareja. Si el proceso creativo es raro, en pareja está medio raro también. Sí, fue. ¿Hubo muchos butting heads o no tanto como uno creería? Mucho qué, perdón. Headbutting, como que... Diferencia en cuestión de ideas. Mucho no. Sucedió, pero... Es más bien su proyecto. Yo siento que me dejé llevar un par de veces. So... No. A ver, son dos conmigo. No, todo fue fluido. Quizás la primera que salió antes de Oeste, la de Ponte Palo Tuyo, pues ahí... 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 Hubo un par de diferencias. Y ahí es donde menos cool luzco como rapero porque ya ahí sí me estaba saliendo del lane completo. Te pregunto... Aparte de eso, una química gufiada. Un buen contraste. Sí, full. Entonces, ¿se te hizo difícil como que saliste del comfort zone para adaptarte a un sonido quizás un poquito más pop? Sí. Sí. Con cojones. Ya. Pero sí. O sea, es la primera vez que uno hace algo, so... Te va a ser... O sea, te va a ser difícil. Pero siento que ya sabría cómo tirar algo mainstream, whatever the fuck. Fue práctica. Espero que se sienta como algo que yo dije. Fue práctica. Te quería preguntar, hermano, dado... la experiencia que ella tiene en la escena presencial y digitalmente. Cómo la ves en el momento actual. Y cómo tú ves que la pandemia, pues, la ha afectado para bien o para mal. Ah, sí. La pandemia, mejor de cosita. ¿Cómo que presencia? Las escenas. O sea, cuando tú vas para show o has ido para show o cuando has ido quizás a festivales y ver a artistas con sus mesas, artistas independientes, etcétera. Cómo tú la ves, etcétera. Pues por ahora, o sea, gente como el Corillo de la Guerrilla está haciendo sus eventos. Este... Obviamente todo se afectó, todo se jodió, pero ellos específicamente son los primeros que me vienen a la mente de que han seguido en el joseo. Pues yo me quedé atrás, cabrón. Yo paré de hacer todo y fui para allá una vez y zumbé y fue la cosa más mierda que he hecho. Pero ellos le están dando duro, todo ese Corillo le está dando duro. Y tienen sus mesitas y sus artesanos y sus artistas y sus cosas locales. Obviamente shows musicales, ya eso se siente como algo, como un recuerdo loco. Como que de la nada tú ves un post que el viernes en la respuesta iba a estar alguien y tirarte normal porque era normal, era que el carajo van a hacerlo y más para la respuesta. Dale. O no sé, yo no sé ni qué carajo yo hacía antes. Sí, se siente como algo del pasado, o ha jodido un par de cositas, pero también hay muchos chamacos haciendo shows y jodiendas. Mayagüez está andando. John Mico, hay gente así que los vea así por ahí jodiendo. John Chimi, esos son los que me enseñan los paris de cacerío que hacen, los paris en la perla. So, le afecta a quien le afectó, mano. Hay gente que nunca paró. Yo paré. Yo me eché para atrás y odiarlo, cabrón, nos vamos a morir, pero ya no puedo pensar así porque ya vi lo que me hace pensar así. Ya, Entonces, entonces, te paró completamente y no falta que quizás conectaste con Adri que se prendió a través de la chispa o de ver cuando venía la musa o cómo fue la cuestión. Voy que estoy atrasado en tiempo. El año pasado era 2021. No, te lo juro que fue cuando volví a ingerir cannabis medicinal. Era como que, hermano, tú tienes todas estas ideas. Escríbelas, canto infeliz. Fue eso. Eso básicamente sí fue juntarme con Adri porque ya ella me tenía esos pies forzados, como le dicen. Como ella básicamente me estaba obligando a escribir. Tengo estos coros. Ponle versos, cabrón. No me lo dijo así, pero esa mi conciencia cuando me maltrata. Es una combinación de besos porque sí, paré, loco, paré de escribir. Lo que hacía era leer ni estar tirado viendo televisión ni ejercicio ni un carajo trabajando esperando que esto se acabe. La típica frase, esperando volver a la normalidad y volví a coger los voy que se fue. ¿Estamos aquí? Sí, sí, estamos aquí. Acá. No sé que todavía no hemos vuelto a la normalidad. Tuviste que esforzarte. Sí, tuve que lo que ha hecho par de gente. Hay que ignorarlo de cierto aspecto. Esto será ignorante y yo sé que hay gente que está escuchando. O sea, habrá gente que está escuchando. Pero obviamente protege y ponte tu mascarilla y guardas tu espacio, pero shit, si eres artista y vas a grabar en un estudio y alguien más fue para el estudio, ¿qué vas a hacer? ¿No grabar? Tomar las precauciones y echar para adelante. Sí, exacto. Se resume en eso. Tomar las precauciones y echar para adelante. Bien. Mencionaste ahorita tú que se pueda el video de un sencillo nuevo. ¿Pero qué más se puede esperar de ti o qué otras metas tienes para este año 2022? No te puedo decir en cuestión de proyectos. Mucho rapeo, mano. Tengo unos proyectos bonitos que van a salir, pero tengo que poner la rueda a moverse en cuestión de grupo. que no es algo solo y obviamente no estamos haciendo chavos de esto. Yes. Eso es un impedimento para por lo menos crearle la visión a algunas personas y hacerlos entender o para uno mismo también en el sentido del perfeccionismo. Porque nadie está esperando nada, ¿me entiendes? No hay una casa disquera esperando un proyecto de esta fecha. No te puedo decir que, claro, tengo proyectos con cojones pensados, pero tengo que hacerle un trabajo grupal. Pero tengo mucho rap consciente bonito que he estado pensando últimamente introspectivo porque, como te dije, sí quiero hacer cositas más comerciales para hacerlo más escuchable. No más escuchable, pero sino que lo escuche más gente quizás. Pero no puedo perder esa parte de escribir la verdad. porque esa es la parte cool, esa es la parte rapero de rapiar. Y eso no está desarrollado. Esos fueron los otros días que me puse a escribir cositas de la vida real. Esas son cosas que pueden venir. Tengo juntarme más también con chamacos de la escena. Conozco un par de gente. Tengo que trabajar algo con que ya se lo dije. Si estos salen a abrir se supone que ya me haya sentado con él. Está bien del COVID y está esta pendejada cabrón. Pero sí, tengo que verme con ese cabrón. Shout out esta semana. De otra experiencia no solamente de rapero pero también si no me equivoco trabajas con marketing, ¿verdad? Sí, en publicidad. ¿Cuál sería tu consejo para los chamaquitos que quieran meterse en este mundo? ¿De publicidad? De la música que quieran que necesiten ayuda quizás con la música o con publicidad. ¿Cuál sería tu consejo? Ahí son dos gorros, hermano. Claramente yo no uso mi gorro de publicista en mi aspecto de rapero porque es lo que te digo es el perfeccionismo. Es tanta mierda, cabrón. Es que cabrón es mi día a día y no quiero hablarme así. Pero para chamaquitos que estén empezando en el rap tienen que sacar sus canciones y tienen que estudiar a sus raperos viejos y no imitarlos e influenciarse porque hay que aprender a rapiar y si las influencias modernas están goofy pero está algo que estaba hablando el otro día con A1 de hecho tienen que no pueden perder los basics tienen que coger para atrás tienen que escuchar gente que rapiaba sin pista gente que alguien empezaba a hacer o boombox o chamaquitos que quieran empezar a rapiar escuchen metal chamaquitos que quieran hacer música a flow traviscott escuchen a traviscott y a barbony chamaquitos que quieran meterle a la publicidad esto es bien fácil pero es bien difícil sean innovadores no se parezcan a nadie entiendes conoce tu nicho conoce tu audiencia conoce quién le vas a hablar habla de una manera que nunca le han hablado principios cufiados así de marketing y publicidad nuggets of wisdom no hagas las mismas mierdas que la gente está haciendo si alguien está haciendo un baile de tiktok pues tú hagas una pelea de tiktok una mierda así no sé entiendes no te parezcas a alguien y consistencia en ambas partes consistencia en publicidad y consistencia en rapeo esto solo si es rapeo yo me considero un rapero yo no sé qué más yo no canto ni un carajo pero si van a cantar pues que cojan sus clases citos de canto y igual estudian y lean tienen que fucking leer esto lo dice Wisoji a cada rato también tienen que leer leer se pasa mucho en la en la guerrilla partiendo allí sabiduría y es eso tú quieres rapiar tú quieres soltar barras rápidas y palabras grandes lee escríbele escríbele estoy hablando mierda con cojones pero es la clásica o sea lo dicen los todos los autores lo dicen lee 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 yo no leía lo que era la tradicional yo no leía lo tradicional pero yo me pasaba leyendo las líricas y eso fue lo que me llevó a mí a escribir eso por lo menos eso estudien lo grande y lean lo grande lean lo grande de Estados Unidos porque ya flow wise creo que está bien adelantado lean sus grandes borinqueños su René Pérez su Tego su Bicosí Tempo Ciceja quien más imparte letras Eddie ese corillo Cancelbero Match Lipsupa Apache son gente que saben poner una palabra después de la otra y borrar si no les gusta lo que dicen exacto tachar ese es el consejo loco tachen tienen que tachar esas cuatro barras que escribiste en tres minutos no son buenas cabrón pónganse a tachar que quede eso azul o negra la libreta se vea fría eso no es una lírica así de Kendrick la tiró algo así de burn that hard drive dijo el cabrón en la de baby burn that fucking hard drive cabrón digo esto es un consejo de publicista yo puede que no sea el mejor rapero pero soy fanático loco es como cuando tú ves una película tú criticas la película pero no puedes hacerla la película está de mierda pero tú eres una mejor cabrón me enseñaste a meter me enseñaste a meter más ahorita mamá tengo que preguntar ¿proyecto favorito de él? yo te fallé con cojones su primer CD chicao es que no no he indagado mucho en él siempre lo escucho como que en featureings en el debutan este lo mencioné por el hecho de que cuando estuve en esa fase rara de que no sabía qué carajo hacer yo tuve que ir atrás tuve que estudiar tuve que acordarme qué carajo es ser un rapero y el primero que me vino a la mente es ese tipo porque finesse lo hace porque la última sí que tiró con 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 with the machine cúbido apestoso cabrón sí pero como que súper súper fan que te puede catalogar todos sus álbums ni pa'l carajo pero Pero Tikal es un buen ejemplo De un buen rapero El featuring ese que tiene con Mobb Deep Extortion De parar la pista y zumba Ese es el clásico que tiene con Biggie En el primer disco Si no, esa es la clase Esa es la fucking clase Escuchen esa canción dos veces y ya Los dos que hizo con Redman Wu Massacre que hizo con Rayquan y Ghostface ¿Es un buen principio? Ghostface y Rayquan Si, se llamaba Wu Massacre Ellos también me encantan Ghostface, Rayquan, esos cabrones Que rapeaban como si te fueran a matar No es como que te iban a matar la pistola Te iban a matar el cuchillazo Pero no tengo como que Todos esos proyectos frescos en el cerebro No puede fallar y a la gente como rapero No puede fallar y a la gente como rapero No puede, no puede Lo buscas por Spotify ya Sí, pero eso será cabrón Que hace tiempo no escucho mucho rap tampoco No sé qué carajo estoy escuchando Pero, ah, lo que te iba a decir La barra de Metodman en Rap Phenomenon Que se tira la de Mentally my energy is like a figure eight on the side That's infinity Cabrón What the fuck Qué vieja es De hecho mencionaste a Conway también ¿Qué crees del currillo ese de Griselda? Cabrón Son un statement Para muchas cosas, cabrón Primero Todos tienen más de 35 años Son nuevos ¿Sabes? Obviamente si estamos hablando de gente Que tú los escuchas y parece que te van a matar Ellos Eso sí, entonces Ellos Y Es un statement completo Loco Pusieron gente a rapiar Tienen featuring con Con Slick Rick Cabrón Tienen featuring con MF Doom Este Este cabrón ¿Cómo se llama? El que hace Tu, 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 tu Este Este West Side Gun West Side Gun West Side Fucking Gun Loco Dos canciones con MF Doom Tienen canciones con Fat Joe Pusieron todo el mundo a rapiar Pusieron a Metodman a rapiar Otra vez No sé No sé qué estaba haciendo él Pero O sea Los raperos O sea Se pusieron a hablar con Con Jay-Z Cabrón Como que gente que sabe Rappiar Y raperos Que rapean De alguna forma Quizás se intimidaron Con estos tres cabrones Loco Los firma mi name ¿Qué carajo? Sí Ya Los tipos están muy buenos Eso sí Esa música va a ser ejercicio Para A pompearse Loco Confía que Estamos iguales Estamos iguales El lupeo Pone ahí ¡Tum! El lupeo Se jodió Escucha eso Se jodió Yo no sé qué ellos dicen Yo eso no las he leído Ya estoy viejito Para Estar leyendo todo Pero estás con la vibra, cabrón tú sabes que le estás diciendo algo, cabrón se mató un tipo, cabrón y tiene tantas vacas, no sé te voy a enviar un playlist que yo tengo que fue inspirado por el sonido de ella y como que todos los de Underground que son como que sus panas, básicamente te voy a enviar eso, creo que te va a encantar esa playlist es bueno para estudiar también y me encanta que dijiste Statement porque no solamente es la edad pero también el hecho de que lo están haciendo con el boom-up, ese así, tipo clásico de Mobb Deep, de Wooten el hardcore de los noventa que en estos tiempos pues decían que no se podía, pero cool eso es un ejemplo de que sí se puede en cuestión cuestión de edad y el sonido, sí, cabrón y ahora un boom-up en el fucking 2020 y todavía digo, explotaron el 2020 pues esos cabrón hacían proyectos viejos 2015-2016 que we slept on them yo por lo menos no, yo los vine a descubrir con el proyecto de MF Doom de hecho duro duro y yo también estuve un poco del como ellos siempre sacaban como tres proyectos por el año pues como que no, su flow está cabrón ese flow artístico esa mierda que ellos dicen de que venden los cover art son cover art originales entendieron el negocio entendieron la vuelta es un buen ejemplo de de rapiar y publicidad son business people y de cómo usar la lucha libre de una manera súper correcta en el hip hop exacto duro, casi cerrando como la gente te puede contactar y buscar la música Apple Music SoundCloud Jorge J-O-L-H-E oh esto es abril puñeta so vayan para casi es nada punto com y ahí está la música y ahí están mis escritos porque estamos en enero eso no hay escrito pero cuando salga en abril tiene que haber tres, cuatro escritos tres escritos tengo que hacer uno por mes para lo que te dije si sabes escribir tíralo en el formato y tengo que volver a escribir long form porque rap y publicidad es así de pequeño puedo expandir mucho este casi es nada punto com ahí está todo y ahí están todas las redes sociales todos los Spotify SoundCloud de aquí a allá se supone que tenga el YouTube porque voy a sacar un video de la canción de Kobe que es la canción que más me gusta de mi EP no es la más que me gusta es la más que gusta este es así un statement lyrical cool so cuando abra eso puedo tener YouTube pero todo eso en casi es nada punto com que le voy a dar más cariño a esa paginita y directo al metaverso y ascendir y ascendir y ascendir primero que todo gracias por decir que sí y por la música gracias a ti mano por lo que estás haciendo que bueno la descripción es documentar la escena artística de Puerto Rico y hoy fui para abajo para abajo para abajo en el Spotify y está ahí cabrón tienes a par de gente todo lo que falta todo lo que falta porque hay mucha gente me diciéndole cabrón o sea yo ya a mi celular le tengo como 300 screenshots de artistas que quiero entrevistar es como falta mucho falta mucho segundo gracias segundo mucha salud mucha salud por lo que salimos de de esta cosa sí mano a todos todo el mundo con salud eso es y tercero para adelante mano sigue metiéndole no te quedes stuck otra vez sigue metiéndole no puedo no sale caro hacer eso gracias hermano está bueno esto gracias hermano me sumo a los playlists y vamos a seguir dándole y seguir escribiendo full man full su nombre es J-O-L-H-E muchas gracias dale paz gracias 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 por ver el video